Salmo 92 Tú me alegras, Señor, con tus acciones, y ante la obra de tus manos yo grito de alegría. ¡Qué grandes son tus obras, Señor! ¡Qué insondables tus designios! Esto no lo entiende el hombre estúpido, y el insensato no comprende nada. Aunque broten como la hierba los malvados y florezcan los sobradores de injusticia, serán destruidos para siempre. Pero Tú, allá en lo alto, eres el Señor eternamente. Todos tus enemigos serán destruidos, y los sobradores de injusticia serán exterminados. Tú aumentas mi fuerza como la de un toro, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos observan a los que me espían, y mi oído oye a los malvados que se alzan contra mí. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios, en la vejez aún llevarán fruto. Se mantendrán los sanos y floridos, proclamando que el Señor es justo, mi roca. En Él no hay nada de injusticia.